El país no va hacia la derecha, tampoco va hacia el centro o la izquierda. El país tiene que ir hacia el norte. Reacción de Vicky Abinar a través de su puente x arroba vickyabinarach. El cariño de la gente sigue creciendo. Eso es lo que más me importa y valoro con mi alma. Aunque no soy candidata a la encuesta publicada por el tiempo muestra una tendencia creciente. Liderar con una ventaja mayor. Supongo que esto les causa más rabia a algunos políticos tradicionales y a sus amigos en algunos medios. Me seguirán atacando. No se preocupen, soy periodista. Si fuera candidata, estaría marcando 30% o 40% o más. Sigo con mi oficio como periodista sin dejar de extraer. Cumpliré mi palabra y el 2 de octubre estaré en Cali. Y el 10 de octubre en Bucaramaca. Será fantástico verlos. Esto hace parte de mi compromiso de recorrer 30 ciudades en los próximos meses. Quiero escuchar a la gente y dejarles mis mensajes de optimismo y de que no se puede ser independiente.